Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de cámara en Poco F5. Para eso accedemos a la aplicación Cámara, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha para ver más opciones y elegimos de aquí Ajustes, esta opción aquí. Y ahora más abajo buscamos la opción, bueno en este caso es la última, a Restaurar Ajustes Predeterminados, entonces pulsamos aquí y confirmamos Aceptar. Y ahí están los ajustes y ya estará establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.